Nueve personas resultaron heridas desde el despiste de una cúster en la avenida La Marina en San Miguel. Los pasajeros salieron despedidos de la unidad, una gestante salvó de morir. La cúster avanzaba por la avenida La Marina cuando aparentemente ya no puede frenar. Y para evitar chocar contra este auto blanco, termina subiendo la verma, despistándose e impactando contra un panel publicitario. Pasó en cuestión de segundos. Observe cómo producto del accidente, los pasajeros salen despedidos por las ventanas y puertas. En total, nueve personas heridas, entre ellas una mujer con dos meses de embarazo, a quien vemos derrosado en estas imágenes. El carro, como ya venía a velocidad, para frenar el carro, el chofer se tiraba al medio, ¿no? Se había agarrado y lo único que ha hecho ha sido sentarse y abrazar el asiento de atrás. Y la señora que estaba a su costado ha salido volando. O sea, ha salido y la puerta del micro estaba abierta. Y cuando ya ha parado todo, la chica empezó a gritar, mi bebé, mi bebé, mi bebé, pero nadie se había dado cuenta, pues no, porque tenía poquitos meses. La madre de esta joven, así como los otros heridos, fueron trasladados rápidamente a una clínica. La mujer de 65 años continúa hospitalizada. En los rayos X ha salido, acá en la vértebra de la columna, ha sido la parte más afectada de su cuerpo. La cúster que cubre la ruta Callao-Villa El Salvador registra una deuda de 19 mil soles en papeletas. El cruce de la avenida La Marina con Escardó es considerado por el municipio de San Miguel como uno de los puntos más críticos del distrito. Aunque también hay otros lugares, principalmente vías metropolitanas. Fose con La Marina, el fose con Venezuela, universitaria con La Marina, son lugares de mucha carga vehicular y que el exceso de competencia de los vehículos por coger pasajeros genera este tipo de accidentes. Desde la Defensoría del Pueblo han expresado su preocupación por los accidentes de la última semana. En promedio, cada día se registran 230 accidentes viales a nivel nacional y fallecen ocho personas producto de los mismos. Las personas que sobreviven no siempre sobreviven en las mejores condiciones. Algunos se recuperan totalmente, pero muchos quedan con una discapacidad severa, una discapacidad permanente. En cuanto a los vehículos de transporte público, hay una problemática que resalta la Defensoría. No se dan autorizaciones para el transporte público de personas desde los años 2000. A principios de los años 2000 están vencidos todos los permisos. Y para que sigan circulando, lo que se hizo es prorrogar permisos porque están a la espera de una reforma de transporte que nunca llega y que pone en peligro a millones de usuarios, como lo ocurrido en Pasamallito, en donde murieron cinco personas. Por eso se propone tener una Agencia Nacional de Seguridad Vial, una autoridad que se dedique a la supervisión de estos temas. Mientras tanto, en el accidente de San Miguel, Ato anunció ya un proceso sancionador contra el vehículo y el conductor, Miguel Oscar Villanueva Reyes, que implica la inhabilitación definitiva de su breve.